Eres lo que me tiene en pie Es por ti que me siento vivo Te llevo tatuada en la piel Me siento invencible contigo Eres mi bandera Mi escudo, mi raza, mi pasión Mi vida entera Y te llevaré conmigo Hasta el último respiro Me voy a jugar el alma Hasta el último latido Hasta el último latido Pega el corazón Pega el corazón Oh, 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 oh Eres mi bandera, mi escudo, mi raza, mi pasión, mi vida entera Y te llevaré conmigo, ese último respiro Me voy a jugar el alma, ese último latido Y ese último aliento Venga al corazón Venga al corazón Y te llevaré conmigo, ese último respiro Me voy a jugar el alma, ese último latido Hace el último aliento Venga al corazón Venga al corazón Teo corazón Oh, 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 oh El Mágico, el Mágico se reivindica, qué lindo es el fútbol, tiene 2 a 1, el Mágico González, la autoria, salta la mitad de Chile, la otra siente, ¡Gol!